Hola Julián, cuéntame sobre Unlocker, cómo surgió, quiénes fueron los creadores, ese tipo de cosas, la historia de Unlocker. Bueno, Unlocker, como Unlocker, surge en el año 2009, a comienzos, después del Chaos Communication Congress, donde se hace el lanzamiento de la página de hackerspace.org, entonces eso nos motiva de pronto, ya teníamos una comunidad que viene de artistas que hacen música libre, otros artistas con otros tipos de iniciativas, gente técnica de los colectivos de usuarios de Linux, de redes inalámbricas, había ahí un grupo de personas que venían trabajando en iniciativas, algunas conjuntas, otras personales, ¿cierto? Iniciativas de todo tipo, pues como de tecnológicas, pues, por ejemplo lo de las redes inalámbricas, otros más desde la parte artística o la convergencia entre arte y tecnología, ¿cierto? Entonces ahí se nos ocurrió crear una lista de correos, ¿cierto? Y proponer temas de discusión y un grupo para conformar un espacio físico de trabajo, ¿cierto? Entonces, porque desde años antes veníamos encontrándonos para charlas o hacer cacharreos de cosas, aprender alguna cosa, compartir alguna información, en casas de amigos, o en eventos o en bares o en bares o en lo que fuera, ¿cierto? Pero siempre teníamos que estar andando, pues, como con las herramientas y con todo el material, pues, en la maleta, los computadores, las herramientas. Entonces, también de ahí surge un nombre, pues, como el nombre, ¿cierto? Entonces, como la dificultad era siempre llegamos a un lugar, logramos avanzar mucho o poco, pero al final tendríamos que recoger todo y llevarnos, pues, entonces decíamos que por lo menos tuviéramos un locker donde las cosas armadas y guardadas y de ahí seguir en otra ocasión, ¿cierto? Entonces, surge esto, empieza la lista de correo, ahí hay cierta cercanía con el Museo de Arte Moderno, entonces nos ofrecen un horario para ir a trabajar y un espacio donde podíamos dejar el locker. Y cuando íbamos a trabajar, pues, nos prestaban mesas, sillas, internet, electricidad, y ahí hacíamos cosas, ¿cierto? Entonces, se empieza a trabajar, también es, pues, digamos, hay un objetivo, siempre el objetivo era como encontrar un lugar, pues, ¿cierto? Ese era el objetivo, o sea, no hay una meta, pues, definida, ni unos proyectos, ni unas líneas que, pues, que definan, pues, como el rumbo de trabajo, sino que, pues, al interés, yo lo defino como un locker, es como un espacio para compartir la curiosidad. Entonces, ahí en este espacio, pues, un espacio virtual a través de la lista de correo, un espacio físico a través de los encuentros, ¿cierto? Entonces, acá empezamos a hacer, como cada uno con proyectos individuales, y ya la gente que se conectara, digamos, con alguna iniciativa, pues, empezaba a aportar ese proyecto. Entonces, ahí se hicieron pequeños proyectos, pues. Luego, tuvimos que, el MAM cambia de sede, entonces, el espacio donde estábamos en ese momento, pues, ya no les pertenece, no lo pueden prestar. Entonces, ahí, pues, como un momento donde nos quedamos sin lugar, ¿cierto? Pero igual seguíamos la discusión por correr. Y Casa Tres Patios, este lugar donde estábamos, es como un centro que promueve prácticas artísticas contemporáneas. También tiene espacios de residencias, acá, pues, en la ciudad de Medellín, nos ofrecen trabajar en la casa. Entonces, inicialmente nos dan acceso, nos dan llaves, pues, para entrar cuando quisiéramos. Entonces, él, digamos, eso fue una ventaja frente al MAM, porque si no, nos teníamos que ceñir a los horarios de la institución. Y no teníamos un lugar definido, empezamos a trabajar, pues, como en el comedor, en la parte de atrás. Ellos, muy amablemente, luego vieron que nos estábamos apoderando de todo el comedor, y nos recomendaron, pues, y nos dieron la posibilidad de usar el gará. Entonces, ya llevamos desde 2010, finales de segundo semestre del 2010 hasta la fecha, y sin pagar un solo día, pues, día riendo, ni nada. Los intercambios, digamos, son como los asesoramos en temas de tecnología, asesoramos a artistas que vengan acá. Bueno, y necesiten ayuda, pues, como con temas tecnológicos, pues, si estamos acá, dinamizamos un poco la casa de otras maneras. Ahí, pues, surgen proyectos conjuntos como talleres y cosas en los que hemos participado, pero, pues, digamos, no hay un intercambio, pues, o una retribución económica, ¿cierto? Es más como desde, y eso siempre ha estado ahí. Y ya, como el espacio físico, pues, hemos tenido muchos momentos también, ¿cierto? Desde, primero era un espacio muy desorganizado, luego, como por diferentes proyectos y cosas que surgían, pues, hemos adquirido un poco de recursos, entonces hemos ido comprando herramientas muy básicas, y el espacio, pues, básicamente es una mesa, internet y electricidad, y hay un poco, pues, una cantidad limitada de herramientas, pues, que nos permiten hacer correos. ¿Cuántas personas, puedes decirse que sean un blogger? Pues, mira, yo como lo veo, es, para mí cualquier persona que esté en la lista de correos, pues, hace parte de alguna manera de un blogger, ¿cierto? La lista es una lista desde el 2009, que tiene más de 5.000 hilos de conversaciones y manos, cantidad de mensajes, ¿cierto? Y en la que están inscritas como más de 70 personas también, ¿cierto? Ya, pues, algunos no hablan mucho, otros solo están ahí escuchando, otros hablamos más, ¿cierto? Entonces, como por la parte de la lista hay 70 miembros, pues, ¿cierto? Y hay unos miembros ya que nos reunimos físicamente, que pueden llegar como a 20, 25 personas, ¿cierto? Digamos, algunos están fuera del país, cuando vienen, pues, pasan, pues, si renovan un poco, pues, como la energía, con cosas que traen, cosas que... Y, digamos, ya hemos adquirido desde hace un año aproximadamente como el hábito de reunirnos los sábados, como fijo, entonces, los sábados venimos, cada quien trabaja en lo que tenga que trabajar, o sea, hay un proyecto conjunto, pues, se trabaja, pues, conjuntamente en eso. Y, pues, hay una cosa ahí como muy clara, es que es un espacio, o sea, libre entrada, libre salida, igual, cuando quiera. No hay, no hay problema, pues, a nadie te va a decir, porque, nada, porque no apareces en tres meses o cuatro, ¿cierto? Simplemente nos ponemos mil fénices cuando, cuando vuelve y aparecen. Los sábados, también una cosa, pues, que nos unió un poco, es también como cocinar juntos. Entonces, hacer el almuerzo, buscar, y acá estamos, tomamos, pues, como cerveza, y estamos trabajando, pues, en cosas. Y el futuro, ¿cómo lo ven? El futuro. ¿Qué proyectos? Aparte de los proyectos actuales de los que ya conversé con el amigo, el Fabio, ¿qué? ¿Cómo visualizas el futuro de un broker? Así, igual, la pandilla de amigos. Yo creo que, pues, es una cosa que protegemos un poco, pues, porque es un espacio, como de entretenimiento, un entretenimiento inteligente, ¿cierto? Donde, donde discutimos temas de toda clase, como desde economía, agronomía, tecnología, redes, cultura libre, música, ¿cierto? Pero, pero, no sé, pues, como una consolidación, como un grupo que promueva, pues, es un objetivo muy claro, ¿no? Simplemente estamos ahí, nos vamos adaptando a las necesidades. Yo creo que así es, yo me lo imagino, pues. Y, digamos, surgen cosas, se resuelven un grupo, todo el grupo, una sola persona. Y ahí nos vamos moviendo con eso. Y es un espacio que protegemos mucho, pues. O yo personalmente protejo, porque yo no tengo otro lugar donde yo me entretenga de la manera que yo entretengo acá. Claro. Entonces, pues, como en ese sentido, yo personalmente no quiero que cambie mucho, ¿cierto? O sea, yo el futuro me lo sueño, pues, igual, ¿cierto? Cada vez, digamos, nos vamos volviendo más sofisticados y compramos cosas que nos permiten, pues, como jugar con tecnologías más nuevas o surgen temas o surgen temas que nos permiten estudiar nuevos temas. Pero, pero, pero siempre es como desde el entusiasmo, pues, y la motivación. Por eso no hay como un... No hay otra cosa, pues, que intervenga ahí, pues, como para decir eso. Ok. Chévere. Gracias. Bueno, un gusto. Gracias. Gracias. Gracias.